Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, vamos con una nueva reseña, en esta ocasión hablaremos de Isola, este cómic publicado recientemente entre las novedades de Planeta en tapadura y un cómic que pertenece a Image, a este sello editorial y bueno, tenemos una obra de fantasía muy cuidada con unas ilustraciones y una narrativa gráfica brutales que además como regalo en todas las ediciones nos va a incluir esta postal, ¿vale? Pues si sois de las que usáis ya tenéis regalico y si no, pues de coleccionismo porque la verdad es que está muy chula y es muy bonica y esto, como digo, en todos los tomos y bueno, después, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues una obra de fantasía, al principio nos van a poner en un contexto muy bueno gracias a un pequeño prólogo de un par de páginas, pero ¿qué es lo que vamos a conocer en esta obra, en Isola? Pues básicamente veremos hasta dónde está dispuesta a viajar una guardia real para proteger a su reina y con ello salvar el destino de su reino. Una travesía en mundos de fantasía donde se juntará esa magia onírica con los tonos de el druidismo y el chamanismo. Y bueno, veremos cómo un malvado hechizo ha caído sobre la reina de una civilización llamada Mar. La reina ahora está convertida en una especie de tigre, pero no está sola, cuenta con la protección de la capitana de su guardia real, que hará todo lo posible por intentar revertir dicho hechizo, dicha maldición. Pero su única esperanza parece que se encuentra en una isla perdida, una isla que solo se ha escuchado en cuentos o en rumores fantásticos, una isla que se encuentra además en el confín del mundo. Esa isla recibe el nombre de Isola a través de leyendas, pero también recibe el nombre de la Tierra de los Muertos. Y es donde se va a iniciar una trama muy interesante, una travesía, donde nos van a contar cómo funciona esta magia y cuál es el destino tanto de nuestra reina como de su leal capitana de la guardia real. Es una maravillosa historia de fantasía, una obra creada con el guión de Brendan Fletcher, autor de Badger, por ejemplo, y el dibujo de Carl Kerch, dibujante de Gotham Academy, y que además ganó un premio Eisner por la serie de Abominable Charles Christopher. Pero bueno, el dibujo es maravilloso, el dibujo la verdad es que destaca sobre el guión, tengo que deciroslo. El guión está muy bien, la travesía, cómo nos lo cuenta, el mundo que nos presenta, la forma de narrar en cuanto a gente, que es más adentrado, los moros, como lo llaman aquí, este mundo más del druida y de la magia. Pero es verdad que quizá me haya faltado algo. Necesito un segundo volumen para empezar a hilar más cabos y saber hasta dónde llega esto. Pero el primer camino está sentado en este tomo, es muy interesante, la verdad es que si te gusta este estilo, el cómic se disfruta mucho, así que una propuesta muy curiosa por parte de Planeta la que nos trae aquí, un cómic que originalmente empezó a ser publicado en Estados Unidos allá por el 2015, pero que ahora nos llega en formato tomo. Así que bueno, habrá que ver cómo continúa el segundo volumen y muy curioso. Pues nada gente, espero que os haya servido y os haya gustado. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo con más reseñas. Chao. Chao.